Llegó la comida. Dime una cosa, amiguito, ¿y cómo estás tú? Te veo ahí muy feliz tomando tu bebida, ¿no? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye. ¿Desea un poco? Sí, gracias. Bueno, te voy a dar un poquito. Come, 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 come. Ah, Mehmet, ¿dónde diablos estás? ¿Dónde, Nihan? ¿En serio? Mándale saludos. ¿Ya te enteraste de las noticias? Sí, pero no te preocupes. Ya sabíamos que era arriesgado. Ya encontraremos una solución. De acuerdo, amigo. Supongo que no vendrás esta tarde. No, lo siento. Discúlpame por dejar todo en tus manos, Anur.